Aplausos, 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 comienza Stock disponible desde el escenario del Poder este día viernes Ya completamos la primera semana de esta nueva temporada 2020 Y como todos los viernes, como ya venían ocurriendo los viernes de 2019 Mirko Macari se hace presente para su sección de El Poder Según o detrás o por el padrino Mirko Me pongo de pie y los saludo ¿Cómo se saluda ahora? Miren, así ya, ven, estamos cumpliendo todas las reglas Ah no, no, así tampoco No, 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 así no, no, no No sé, no sé qué discoteca de usted Mirko Macari Oiga, tome acento Mirko Macari Estamos riendo del coronavirus Pero es para revisar el coronavirus ¿Qué reflexión le produce a usted de todo esto que está corriendo? Abrimos esta temporada 2020 con usted Mirko y con esta pandemia que tiene a todo el mundo asustado ¿A usted lo tiene asustado? No, no me tiene asustado Usted no asusta nada Lo que no significa que no me lave las manos Ah, ya Que evite saludar con contacto físico y siga todas las reglas que se recomienda seguir ¿No está saludando con contacto físico Mirko Macari? No, por supuesto, salvo excepciones contadísimas Salvo contadísimas excepciones que hay que salir Uno tiene que ser disciplinado Pero de ahí a pasar a la histeria hay un paso un poco más grande Ahora, usted tiene un componente que es un hecho real Hay un virus que se expande Claro Un alto nivel de rapidez de contagio, etc. Y otra es la utilización política del mismo Mire, ¿cuántas restricciones a las libertades individuales ha traído el coronavirus en el mundo? En el momento en que en todas partes Los chinos tenían el asunto de Hong Kong En todas partes hay movimientos de protesta contra el poder político Ah, de hecho, en la ciudad de origen de China, ¿no? Se llama Yahoo No, claro, eso, ¿no? La ciudad de origen, primero había habido un conflicto porque iban a poner un basural Iban a poner un basural ahí Y la gente se había manifestado contra el basural Ah, mire, ah Claro, porque la excusa Usted no cree las casualidades No, no, no No, no, no No creo que alguien haya inventado el virus Ya Eso no creo, el virus es real Es como a partir de un hecho real Tú lo utilizas políticamente Y sobreamplificas a su efecto Entonces lo que tenemos es que los medios de comunicación Se han transformado en una suerte de servicios de urgencia Entonces tú vas cambiando la radio en el auto Y te vas a colonizar Porque es lo que te genera eso, pánico colectivo Pánico acélico, claro Y cuando la gente tiene pánico, tiene miedo Está dispuesta a entregar las cosas que le parecen valiosas en un determinado contexto Como la libertad Como la libertad, como el derecho a reunión Como el derecho a la asociación Entonces, A no implica B Existe el coronavirus Señor televidente Es una verdad Lávese las manitos No salude con contacto físico Ahora siempre es que las hace las manos Estuvo con alguien que tiene Ahí, le se o Métase en cuarentena Elija la persona correcta para la cuarentena Cómprese su pack de cervezas para la cuarentena Pero Me van a decir Oye, pero aquí es friolidad, Macari Si hay gente muriéndose Oye, nos sorprendieron en Lola Palusa Marco Macari Venimos, vienen a descubrir Ahora que la gente se muere Si tiene más edad, se muere más Fíjate tú No, es que déjame darte un dato Yo cuando Era director del mostrador Estaba todo este tema emergente De los problemas ambientales Hicimos una nota Y constatamos la cantidad de abuelitos Que mueren en Santiago Todos los inviernos Por el efecto acumulado De la contaminación Y la contaminación en Santiago La tenemos naturalizada Nadie se le dice Con los abuelitos Hay 50 mil muertos Por el coronavirus Totalmente Claro Gente en la tercera edad Bueno, por supuesto Por supuesto Si no es que no exista No es que la gente no se muere Pero hay muchas cosas De las que se muere Que no nos importan Y que no están en nuestra mente Vivimos un mundo Donde el poder está En quien controla La mente de otra Y quien controla La mente de otra Es quien le inocula Una emoción Y la administra Ya Ya no es el mundo Donde el poder está En quien tiene los fusiles Si no te mire El rol de los militares En el estallido Si su teoría está En lo correcto Estamos frente A un poder mundial No Digamos No, no, no Cada gobierno Cada gobierno Cada gobierno va Usando en la medida Que le conviene O no le conviene Esto No, no No hay un gran plan Central Pero el poder Entiende que La contingencia Le va dando recursos Que usar O no Y es un recurso Ya Me imagino que Señor Audit Televidente Lea La biopolítica Un concepto que Elabora el gran filósofo Francés Michel Foucault Si, Foucault Antiguo Las batallas de este tiempo Poco guerra fría Van a ser por el control De los cuerpos Exacto Enfermedades Estatuas Y los medios Son el gran poder De esta época Lo que determina Lo que es normal Y anormal Lo decía Foucault Claro Los medios No nos dicen que pensar Nos dicen en que pensar Exacto Me imagino que con toda esta introducción Mirko Macari El primer personaje Del día de hoy Del poder Según el padrino Tiene que ver con el coronavirus O al menos con lo que está ocurriendo Por supuesto ¿Quién sería el primer personaje Que trae En su sección Tan aplaudida Mirko? Un grande entre los grandes ¿Un grande entre los grandes? Sí, por cierto ¿Quién sería ese grande entre los grandes Según Mirko Macari? A ver Joy Sasa A ver Expliquemos ¿Quién es Joy Sasa? ¿Quién es Joy Sasa primero? Joy Sasa Es un pistolero Que se transforma en don Pero que Quiere ascender A la primera línea De la mafia Y es bloqueado Por los Conleones Y por otros grandes dones Pero sin embargo Tiene un rasgo característico Que esto es lo central No es un artista El espectáculo Le gusta vestir bien Le gusta figurar Le gusta aparecer en los medios Le gusta el show Los diarios lo eligieron Como el mafioso Mejor vestido de Nueva York Más gran actor John Montaño ¿Y quién sería entonces El Joy Sasa De esta semana? Estamos analizando La política chilena Según el padrino La sección De Mirko Macari Es cierto que soy Una bella figura Mira que bella figura Toda la razón El ministro Jaime Mañalich El Joy Sasa De la semana Mirko ¿Por qué hecho puntual Cree usted Que hizo Cree usted Jaime Mañalich Es el hombre correcto Para esta crisis Tiene todos los dotes De tomar control comunicacional Su personalidad Es como anillo al dedo Para pasar a liderar Esta agenda Para hacer todo el show La parafernalia Frente a los medios La noticia Como gran espectáculo Como gran elemento De la agenda Y él estruja el limón De manera perfecta Es carismático Es un gran vocero Hasta las marcas No un jugador De grandes ligas Tiene calle Es un jugador De grandes ligas Jaime Mañalich Esto que haya llegado Con estos gel A la conferencia Repartiendo gel Bueno Eso te habla De con delantal Además Ahí está Ahí está la imagen Que fue bien criticada A los periodistas Claro Al corgel ¿Sabes qué parece Esos curas Que llegaban repartiendo Guadendita ¿Se acuerda? Cuando asistía A la iglesia católica Por supuesto Eso llega a la reunión De coordinación interministerial Que va a encabezar El presidente Piñera Por el coronavirus Y caché los periodistas Pero a mí le pagan A los periodistas Están todos felices Están todos felices Con este show Es como Llega el espacio De Galo en la raíz ¿Se acuerdan De la primera De la iglesia Que Galo en la raíz Y a la moneda Y todos los periodistas Están haciendo noticias Porque Algo va a hacer Claro Algo va a hacer Porque digamos Que esos periodistas Trabajan todos los días En la moneda Son de los periodistas Establecidos ahí La copucha Asignado en la copucha Entonces les da la noticia La política Hoy día Es parte del espectáculo Y Mañalich Tiene como Joe Sasa Fascinación Y control De la lógica Del espectáculo Entiende que lo importante Que se hable de él Que se lo vea Y resulta muy bien Tiene ángel Para eso Oye Y Joe Sasa Digamos que era Un mafioso Que también estaba Dispuesto a todo Incluso a la traición Se escondía De través de esa necesidad Bueno Era un rudo Claro Era un rudo Ni más ni menos Que tiene la audacia De mandar A matar a toda la comisión Cuando están En la reunión En este piso 15 No se me acuerdo Si era en Dallas En Detroit Una de esas ciudades No están todos Los padrinos De todos Estados Unidos Y lo hace pedazos Y él claro Manda Esa gran escena Del padrino 3 Que es el helicóptero Donde lo ametralla Sin llegar a la matanza Estamos hablando De lo simbólico De la política Acuérdense Cuando en el primer gobierno El gobierno de Piñera Porque lo entretenido Es que Mañaniz Está cobrándose una cuenta Que al principio Este gobierno Se había quedado fuera Claro Y él no quería Según él no quería Lo vino a decir acá Muchas veces Cuando lo entrevistamos Es lo único que quiere Mira como aceptó Y entró con su agenda Y el primer gobierno de Piñera Acuérdate Que era un ministro Que se recetó Y contra la Isabre Y entonces Habló del lobby Ah claro Amenazó periodistas Porque eran partes Del lobby De la Isabre Ah cuando el presidente Le encarga De terminar Con la lista de espera Y él habla de ¡Cumplido! ¿Te acuerdas tú? O sea que después Era tan así digamos Es como el Francisco Vidal De la derecha Es un tipo Claro Es un vocero De tiempos de guerra Podría ser un buen vocero ¿No? Yo creo que va a terminar Siendo el vocero De Piñera Tarde o temprano Porque todos los equipos Políticos Están licuados Y Mañaniz Es el hombre correcto Para tiempos de guerra ¿Usted cree que tiene Más peso de vocería Que incluso Que Carla Rubilar Que es la actual ministra? Tiene más peso político Que Blumers Que Larruble Que todo junto Ah sí Oiga Mirko Y a propósito de Sasa Le decía yo Que esto es simbólico Que quiere matar a alguien Pero usted lo ve Como un Como un Detrás de un poder a él Con hambre de poder Por lo menos así Que lo tiente En una futura campaña Por ejemplo O sea yo En la asamblea Constituyente Lo veo Ya No pero en alguna Segunda senatorial O en alguna Incluso en la precandidatura Presidencial Lo interesante que viene Es la elección De la asamblea Constituyente Ser senador o diputado Vale Gallampa En este minuto Está devaluado El congreso tiene el 2% Claro Cualquier valor Tiene que ser congresista Y por eso muchos congresistas Se quieren ir A la constituyente Bueno Joe Jackson Dijo Es el espacio nuevo Es el espacio Onde van a estar las cámaras Se puede renovar Ahí vamos a querer verlo Porque lo que hagan Los senadores o diputados Las leyes Van a dar lo mismo Mientras esté funcionando La asamblea constituyente Sí A propósito de George Jackson Que es uno de los que va a estar En la asamblea constituyente Según Papel Agile Qué bueno que haya salido negativo El proceso del examen Del coronavirus Porque había estado en España Y todo Es una buena noticia Mire nadie juega Ense muere el coronavirus Oiga Quiero mostrarle La siguiente escena Para que cerremos Este tema del coronavirus Lo que hemos estado hablando Mirko Esta escena Que yo quiero Que la veamos primero Y a partir de eso Le hago la pregunta Mire Usted la va a reconocer De inmediato Por supuesto Termina el padrino 1 Con esta escena Del bautizo ¿No? Cuando Michael Esa la mejor Bautiza Pero mientras bautiza A su niño A su hija No sé qué Manda a matar A todos los enemigos Lo mata Lo asesina Entonces Que es maravilloso Como Ahí suena el órgano En la iglesia Claro Oh Y se muere ahí Todos los que alguna vez Le dijeron algo Lo amenazaron por algo Ah claro Que había Ofendido a sus hermanos Y a sus familias Con eso Claro Con los casinos Allá en Nevada Pero Detrás de esta chiva Que es un ritual Conciertos De fútbol Partidos de fútbol Con espectadores etcétera Donald Trump Del coronavirus Las hace Piñera Ah Sin comprender Que él es un vocero Completamente Deslegitimado ¿No? Que tiene al mejor Vocero que podría tener En estos casos Ah Que es Jaime Mayales Pero él cree Que saliendo mañana Va subiendo Dos o tres puntitos En la encuesta Y además Que no le dé gustar Que otro le quite Un protagonismo No claro No está en su cabeza Que nadie más O hubo un espacio En el que él quiera estar No sigue la regla Que le recomienda La Bindi Que el rol Que él debe tener ahora Es el de Alf Ah De esconderse Escondido Lo tienen que esconder Como Alf Y el espacio Protagonico Está O debe ser Para los ministros Mejor evaluados Jaime Mayales Entre ellos Entonces Una oportunidad De cambiar la agenda Se transforma En una torpeza Porque probablemente Como viene siendo Regla de oro Desde marzo Desde que comienza marzo Cada vez que habla Piñera Mete la pata Ya vamos a hablar de eso Se mete al pantano Vamos a hablar de esa deficiencia Ah Entonces la vocería De Piñera anunciando Va a ser con un error Ah Que él va a tener que Después salir a explicar Si ya vamos a hablar de eso Porque antes yo le decía Yo le decía Lo de Lo de Lo de Trump Que él cierra La frontera Aérea De Europa Menos Inglaterra No menos el Reino Unido Porque también tiene elecciones presidenciales En noviembre Pero Trump es de otro nivel No podemos compararlo Por eso le digo Que hay una Que utilización hay en otro Ah Trump es un personaje Que está siempre usando cosas Y toma la iniciativa Y es descaro Y nos sorprende Y nos gusta Y nos llama la atención Por ese descaro Por ese desparpajo Tú sabes que hay una trampa Pero lo tal a lo toleras Porque finalmente Te hace la semana Te hace el show Ah El tipo se excede No está Ah En ningún caso Tomando medidas Ajustado A leyes O a reglas O a A ecuaciones de mesura Él está usando todo a su favor Ahí tenemos el coronavirus Como parte ya del poder Claro Esto es disponible Mira Mientras no muera nadie En el padrino del coronavirus Yo estoy chanquero Oiga Mirko A propósito de Mañalich Y para cerrar este tema Fue el primero que dijo Mañalich ¿Se acuerda la semana pasada o no? Que podía suspenderse El plebiscito Claro Y se le fueron todos encima Porque en ese momento Parecía algo descabellado Pero están todas las posibilidades Ahora ya no parece tanto Pero están todas las posibilidades Y se armaron una tole tole Que no te cuento Pero sería una más Porque estamos en medio De una gran tole tole Ahora Hoy sale una nota en el mostrador Que dice que no le convendría A Piñera Que se postregarra el plebiscito No No le conviene Porque podría ser una lápida No porque te habla del desgobierno Te habla del desgobierno Finalmente el coronavirus Aunque alguien pueda decir Que en el corto plazo El gobierno lo usa Para controlar Y restringir libertades En el mediano plazo Finalmente lo que hace Es acrecentar La sensación de desgobierno Y seguridad Profundiza el clima de seguridad En el que están los chilenos Y eso es malo Para cualquier gobierno Que lo que tiene que vender Siempre es normalidad Vamos con la siguiente carta Estamos analizando La política nacional Detrás De El Padrino Según Según el poder De El Padrino Me trae usted Uno de esos Mafiosos de temer Parece ahora ¿No? Que es el siguiente personaje De El Padrino Hoy este Ah no pues este Se lo faen Este es Luca Brasi También Pero tiene una fama De duro ¿Cómo definimos a Luca Brasi Para quienes no han visto La película? Un pistolero De sangre fría Claro El hombre en quien Don Corleone confía Para todos los trabajos sucios Que no tiene A ningún remilgo Ni un escúpulo Nada Capaz de matar a la colita Claro Y leal De una sola línea Es leal No tiene No está en la traición No está en la complejidad Es verdad Lo él Él sabe Ser pistolero Es verdad Claro Todos los mafiosos Todas las películas Que hablan de mafia O de narcotráfico Cualquier cosa Tienen un Luca Brasi El mafioso Tiene un pistolero Leal al lado Por supuesto Un ejecutor Un ejecutor Tiene que haber alguien Que sea efectivamente temido Porque no solamente Va a Tener que cumplir Una orden Sino que va a causar dolor Y miedo Al cumplir ¿Y quién sería Me voy a preguntarle Mirko Macaria Pero ¿Quién sería Luca Brasi Esta semana En la política nacional? Tenemos un debutante Ah sí Nada menos que un adulto El nuevo presidente De la CPC Juan Sutil Ya Aunque está ahí por duro Nos va a sacar Nos va a sacar Los avisos No tenemos avisos De Juan Sutil Ah claro Da lo mismo entonces Un duro ¿Quién es Juan Sutil? Una sola línea Juan Ignacio Sutil Bueno Juan Sutil aprovechó La oportunidad Del pánico Que provoca Todo el movimiento social Lo que está ocurriendo En el gran empresariado Ajá Y él vendió Algo que es Un tic permanente En la derecha económica Que es El atrincheramiento Perfecto Nos vamos a atrincherar En lo que conocemos Ya Porque supuestamente Tenemos un poder Que nos permite Poner una línea Maginot Ah Entonces para eso Hay que hablar fuerte Y no andarse con chicas De aquí no pasan No hacer concesiones Eso es para blandengue ¿Qué significa Que este personaje Llegue a la cabeza De la CPC Habla de eso En el principal Conglomerado En la empresaria Habla de que La emoción reinante En el mundo empresarial Es de miedo Y en ese miedo La reacción primera Es apretar los dientes Ah No es abrirnos No es negociar No es escuchar Es cerrarse El modelo se defiende Hasta el final Muy distinto a suerte Muy distinto a suerte El que estaba antes Que va de salida Además dijo Que estaba en la prueba Claro Que un dialogante Había que meterse Las manos al bolsillo Arriba de la Bárbara Figueroa Y dice Un equilibrio Como nueva generación Pero sutil Es vieja generación En un momento de crisis Vuelven los balcones Perfecto En aquellos que confiamos Oiga recordemos Que se hizo menos famoso Cuando sacó los avisos De CNN Porque no le gustaba Como estaban cubriendo El crisis social Eso le dio un perfil De duro Y lo legitimó En ese mundo Es decir A ver este gallo No se anda con puro discurso Toma medidas Consideró que la línea CNN Era pro-manifestaciones Era de izquierda Y por lo tanto Saco mi aviso Saca vos Claro Todo esto de Claridad No hay medias Que quieran decir de mí Saco No es lo que me gusta Y es mi plata Oiga Mirko ¿Nunca vamos a tener entonces Un aviso del señor Juan Ignacio Sutil Acá en No nunca se sabe Usted Hombre Fue por café Acá me queda menos Pero sigo teniendo esperanza Oiga Tiene otra frase Juan Sutil Él ha dicho Que los niños Que están en la educación En Chile No le ve ningún sentido A la humanidad Que los niños Tenían que aprender Más matemáticas En ingeniería ¿Para qué sirve Esa cuestión de la humanidad? ¿Para qué sirve Esa cuestión Esa cuestión de filosofía Esa cuestión de tontería En el país son números Se produce a números La economía funciona con números Tenemos que crecer Para invertir Para crecer ¿Para qué sirve la ética? ¿Para qué sirve esa lecera? Punto Todo el resto es Es suntuario Como diría Lago Pura música nomás La economía Lo que probablemente Va a terminar Más temprano que tarde Con los empresarios Con los grandes empresarios Pegándose contra la pared Porque lo que está ocurriendo Es una ola transformadora Mundial Global Un cambio de sensibilidades Que va mucho más allá A la guerra fría Y surtir en la clásica Respuesta de guerra fría Oiga Entonces Mirko Macari Que la CPC Lo haya dejado Él a cargo Es un paso atrás Entonces en esta evolución ¿Qué señal le da al país Entonces esto? No porque Finalmente En un momento de crisis Todos muestran lo que son Ya Es bueno Esa es una buena frase Mirko Macari Y tenía pura buena frase Mirko Macari La tenemos notada esa ¿no? En momentos de crisis ¿Cómo es la cuestión? Cada uno muestra lo que es Cada uno muestra lo que es No hay momento para media estricta En la crisis Todo el mundo muestra Lo que realmente tiene Lo que tiene Claro Los recursos Con lo que La crisis sincera Sincera a toda la gente La crisis sincera al asunto Claro Reordena al naipe Entonces todo aquello Que parecía una base Los empresarios en rigor Venía aficionado Porque eso no estaba En el espíritu Del gran empresariado Entonces En las crisis se ven Claro Se cuentan cuántos pares son Tres moscas en las crisis ¿No? Ahora se ve Se transparenta toda la cuestión Claro Ya no es momento de evolucionar Claro Ya no No, no, no No hay momento de guardarse Nada Los empresarios Quieren defender el modelo La economía de mercado Como la de Jopi Noche Y se acabó Se atrincheran Y toda la cuestión Y aquí resistimos Morimos con las botas puertas Muy bien ¿Luca Brasi entonces? Ah, claro Claro Y para eso hay que pegar en la mesa Como Luca Brasi Muy bien Oiga La sección también es muy querida acá De usted Es el Fredo Es que el Fredo Uno siempre quiere a Fredo Al final ¿O no? Que era este hermano Este hermano Que no es tan No sé si lo quiere Pero nunca puede odiarlo Sí, porque al final Es como el poco aventajado Intelectualmente Los hermanos Tenemos tantos candidatos semanales Siempre en la familia Tantos candidatos semanales A Fredo Sí, claro Y esta vez ¿Quién es el Fredo? ¿A quién trae como Fredo De la semana? Mirko Macari No había mucho más Esta semana Pero siempre Pero Porque lo piden harto Al Fredo de la semana Es casi un clásico Un honor que nos acompañe nuevamente El intendente A mí no me gustaría ser Fredo El intendente de Santiago Que Guevara Oye, se le perdonó Antes de cuando cerrábamos La temporada anterior Se le estaba perdonando la vida ¿No? Se le perdonó de hecho Con votos del PS En el Senado En el Sur Y yo le dije ¿Qué le dije en ese momento? Da lo mismo Da lo mismo Da lo mismo Votos de la ADC También lo salvaron Pisar Da lo mismo Claro Jimena Rincón No hay una Nada mejor Bueno, pero Jimena Rincón Siempre ha tenido negocios Con el poder Todos sus polonos Han sido del poder Además ¿Ah, sí? Claro Sí, la fascinación Con el poder Con el negocio chico Guevara Se presentó esta semana Querellarse Contra A el profesor Que lo habían pateado A este cabrero De 70 años Que lo habían pateado Sí, los carabineros Él había pegado Una patadita voladora Porque estaba salvando Alguien que le estaban Preparando en el suelo Y van los carabineros Y lo Le muelen a palo Y eso pegó muy fuerte La imagen Era brutal Claro Las cosas que pasan Han pasado siempre Lo que pasa Es que hoy día Estamos en esta casa de vidrio Donde está todo En imagen Y eso es lo que cambia Todos los escenarios Para ejercer el poder Y la fuerza Que en realidad Es como Un poquito ridículo Porque aquí Aquí apuesta Con esa creencia Aquí necesita protagonismo Necesita Tener su minuto de medio Ahora Uno que ya conoce Más comunicaciones Y ha visto tanto también En tres décadas de carrera Que hoy tenemos ambos Digamos No es un personaje iluminado Dentro de la política De lo que uno dice Este gallo La lleva O como marca pauta A la luz Del tiempo que tiene En la intendencia Claramente Eso ha quedado confirmado No es particularmente Luminoso Ni destacable No es maña No es maña Que está hecho Para la crisis Que destaca Así que Va a ser un fredo Y quizás Estratégicamente Le conviene al gobierno Tener un fredo En ese cargo No, el gobierno No llega a la intendencia Esto es como Hace lo que podáis Claro Ahí ve lo que así Digamos Claro Porque como Claro Como en medio de toda esta patabola Comunicacional Si quería Ya con este caballero Hagamos más ya De quien te dio la culpa Si el señor pegó la patabola Ahora Si los caras de dinero Se excedieron En la golpiza Si no procede Esa es una discusión Que cada auditor Ya tiene claro Su juicio Y está muy bien Miremos el bosque Y no el árbol Lo que ocurre Es que Después de Cinco meses De crisis Queda claro Que la solución No es policial Y que todos los déficits De las policías Que venían Al cabo de muchos años Se amplifican En este escenario Pero seguir conversando Sobre el rol de Carabineros Que Carabineros Tiene que Tratar bien A los manifestantes Pacíficos Y reprimir A los violentistas Es una discusión Proximital absurda Estamos frente A un problema político Y la autoridad política El gobierno Y el parlamento No son capaces Aún de dar Una solución política Porque es cierto No se le puede cargar A Carabineros Que solucione el problema Ya vamos a hablar De Carabineros El problema no es policial El problema macro No es policial Y ahí Ese es un error Por cierto De los que conducen O en teoría Lideran el país Porque El 70, 80% De nuestra conversación Pasa en la semana Por el hecho De la golpiza A un carabinero O el carabinero Acá Y entonces Hemos policializado Una crisis que es social Y política De magnitudes Sin duda Alfredo Es un personaje querido De la semana Pero la sección Que todo el mundo Espera a Mirko Macari Es la siguiente Por favor Señor director Póngame tensión Del escenario Del poder Con luces Ya con luces Con sombras Con acribillados Con todo Se acerca El acribillado De la semana Según Mirko Macari El escenario Del poder El acribillado De la semana Es Nuestro Sonico Releone Esperemos La escena Del acribillado De la semana Ahí está Si quiere usted Me va relatando De qué consiste Cuando a Soni Lo hace pebre Claro Repitamos Soni Cae en una trampa De su enemigo Él ya está Indignado Con su cuñado Porque le pega Le pega a su hermana A Connie Y en medio de la guerra Cuando está todo Atrincherado Lo llaman De nuevo Carlos le pegó A Connie Sale impetuoso Corriendo Y en una trampa En el peaje Lo están esperando Decoraron peaje Claro Eso es lo mejor Como se va muriendo Así de acribillado Salta Claro El que baila pasa Y aquí no pasó Aquí no pasó Hoy una gran escena Del padrino Que también Que tiene que ver Con que siempre Siempre en política Está muriendo alguien Está siendo acribillado Alguien en política Mirko Macari Toda la semana Hay más de un muerto Toda la semana Al menos hay un muerto Claro Hay alguien que sea Un acribillado El problema es que en Chile Estamos teniendo un acribillado Permanente ¿Quién es el acribillado Permanente de la semana? Va a parecer que El programa es maletero ¿Ah? Va a parecer que Es un poquitito igual o no Es un poquitito Pero yo voté por Piñera El 2009 ¿Y usted? Sí No yo nunca No yo sí Porque yo voté por Piñera El 2009 Pero después del estallido Ya todo lo que Era divertido Se transformó En patético Ah sí Claro Todo lo que no decía Piñera le acribillado La semana otra vez Mire es que Pero toda la semana Está acribillado este caballero Es que expliquemos Porque han pasado cosas Muy importantes Ya Yo te diría que Quizás lo más importante Marzo Señores Señora auditora Teleespectadora Ya Podrá creer que Hemos elegido a Piñera El acribillado La semana Porque lleva Tres episodios Comunicacionales Pero esa acribillada Sola Franca Claro De autoacribillamiento Francamente Irrisible Fue para El aviso Del anuncio De la ley Gabriela Se acuerda Previo Al Al 8M Y cayó Encima Por el producto Esa cuña De que Con la familia De las víctimas El papá De Gabriela La salió A criticarlo Ahí mismo En la moneda Y que hace Piñera Tiene que salir Baja A explicarse Ayer Se autorrecetó Entrevista En Meda Previo A la Promulgación Del proyecto De ley Del envío El proyecto De abuso Contemos que Como periodista Que los presidentes Todos Eligen un medio Más o menos Que los trate bien Se negocia Se negocia Se negocia En este caso Fue al mega Porque se sentía Protegido Imagino También dentro No sé si protegido Pero está dentro De un margen De lo que él quiere Es un diseño Especial Entonces Astorga Que es muy simpático Pero que es incisivo O más que Muchos otros colegas De la televisión Le saca Esta cuña Nefasta Desde el punto de vista Comunicacional De que él Están enterados De que sabían De que iban a incendiar Las estaciones del metro Y entonces Hoy día Ah En la mañana Se tenía aquí En la moneda Lanzar su proyecto De ley antiabuso Y todos los colegues Ah Le estaban preguntando Por más antecedentes De De las estaciones del metro Recuerda que en noviembre Y también salió Si le recordaron En noviembre Estaba diciendo él Que ha sido todo sorpresivo Esto de los ataques del metro Todo esto Es la piñericosa Ah La vida recomienda Que se esconda como Alf Él no está ni ahí Quiere llenar todos los espacios Y hasta ahí Es el agregulamiento permanente Pero esta semana Freddy Pasó algo A lo que vamos a tener Que prestar la atención Porque Es inédito Es nuevo Y es importante ¿No? El Senado Mandó a elaborar Un informe A petición De la bancada Del partido federal Regionalista verde Sí De un partido pequeñito ¿Ah? Sobre Las causales De inhabilidad física Y mental Eventuales Respecto del presidente ¿No? Y el solo hecho De que Eso haya sido noticia De que estemos Conversando Sobre la eventual Salida de Piñera Y el cómo hacerlo Pone un hito Y al solo hecho De esa conversación Lo vuelve Una derrota Un agribillamiento Para Piñera Instala al menos Porque instala Una conversación Que no estaba En la agenda Masivamente antes Y ya se empieza a instalar Era rumor Más que nada De hecho El cita a una reunión De la moneda Todos los presidentes De Chile Vamos Entonces la cuña Es que esto Un golpe de Estado Que el presidente Piñera Fue electo Con el 50% Más de los votos Con todas las cosas Que ya sabemos Sin embargo Esto a mi juicio Es incluso más importante Que el plebiscito Porque tiene que ver Con lo que se está jugando De fondo Acá Que es que haya Un gobierno Desde el retorno De la democracia En el año 90 Que no termine su periodo Y que obviamente Algo que Yo lo he dicho acá Y en todas partes A la luz de los recursos Que tiene el sistema político El ejecutivo El presidente El congreso Y los partidos Completamente devaluados Descargados de energía Es algo muy probable Que ocurra Porque lo que estamos viendo Es la incapacidad Del sistema político En su conjunto De apaciguar el volcán Ya vimos que El plebiscito O la salida De la nueva constitución No calma La violencia callejera Y las sociedades No duran mucho rato Con un clima De desorden público Y de descontrol Como el que hay En Chile Porque altera La normalidad De todos El clima Es muy similar Al clima Del ex gobierno Que imperó En la unidad popular Mirko Dejar en claro Eso le iba a decir Dejar en claro Que una cosa Por lo menos En lo que yo creo Como ciudadano también Una cosa es derrocar Un presidente Bombardiendo la moneda Y otra cosa es Sacar un presidente Bien institucional Como ocurrió Con Nixon Por ejemplo A principios del año 70 O con Dilma O con Dilma O con Dilma O con Dilma Nixon tuvo que renunciar Porque ya lo dijo Antes que lo echaron En el fondo Por el caso Watergate Entonces también Podría haber una salida Institucional Que es muy distinto Un derrocamiento De sangre Como ocurrió Claro En el fondo Se requiere un acuerdo Porque digamos No es solamente La inhabilidad Del presidente Es llamar a elecciones De presidente Y de congreso Es decir Lo que hay en la calle Es un clamor De que se vayan todos El problema Es que nada De lo que salga Del juego Entre el ejecutivo Y el congreso Entre oficialismo Y oposición Tiene credibilidad Tiene fuerza Y tiene energía Y eso es lo que ha pasado En esta crisis Desde el 18 de octubre Hasta hoy La gente no percibe Que el sistema político Haya satisfecho De manera Razonable Algunas de las demandas Importantes Y eso te habla De la crisis Del sistema Por supuesto Que regae El peso De la prueba En la autoridad Presidencial Que es En un país Presidencialista Como el nuestro Fundamental Pero es el sistema El que está agotado Es el sistema El que llegó Al fin de su vida útil Oiga Mirko Sabe que el lunes El lunes El martes El miércoles Estuvimos aquí sentado Donde está usted Al expresidente Ernesto Samper De Colombia Y le hicimos la pregunta Si usted Es presidente Tuviera un 6% Hubiese tenido un 6% Hubiese renunciado Y me dijo que sí Que le aconsejaba Al presidente Piñera Que llamara elecciones Porque no se podía gobernar No, pues eso no se puede La situación de Piñera Es inédita Porque no solamente Tiene el rechazo De quienes siempre Han sido sus opositores O no votaron por él O hubo una parte De un voto No político Que votó por él También está desfondado En su sector En la derecha Exacto Que están viendo Que la economía Está en el suelo Por todo el país Allende En medio de toda La crisis social En el contexto De la guerra fría En marzo del 73 Obtuvo una votación mayor En las elecciones parlamentarias Y Pinochet En el epílogo De una dictadura Sangrienta Repudiada En todo el mundo Obtuvo Un no despreciable 44% De los votos En el previsito Entonces En el previsito En el 88 Lo que le permite Mantenerse a firme En el itinerario Constitucional Señalado por la constitución No se desfonda Él logra una votación Que le permite Para petarse Y eso lo mantiene Como comandante en jefe Como senador vitalicio Hasta que Y entrar el modelo Instaló el modelo Claro Se reafirma La institucionalidad Esa votación No es un 10% No es un 15% No es una maliza Es una votación contundente Que te habla De un equilibrio En el país Y eso es lo que ocurrió Lo que se trasladó A lo que vino Después en los 90 Pero Villera está desfondado Eso es inédito Es nuevo No lo hemos visto Usted con Alberto Mayor En las fines del año pasado Ya decían Que era muy difícil Que terminar el mandato Porque ya Como usted dice Ni siquiera su sector Quiere porque Porque está Chile Convertido en Chilezuela O sea Somos Chilezuela O al menos La caricatura Que ellos querían En la práctica Igual que en la Unión Popular No hay gobierno El gobierno No tiene capacidad De controlar el orden público No es incapaz Todo lo que usted ve De señales De leyes De anuncios De medidas Son cachetadas De payasos Exacto En la práctica En sectores periféricos De Santiago En grandes ciudades De Chile Hay diariamente Saqueos Hay delincuencias Hay manifestaciones Contra carabineros Hay mucha incertidumbre Una situación Lo peor La función uno De un gobierno Es mantener Ciertos niveles Razonables De los del público Que están completamente Sobrepasados Y además recordemos Que el país venía mal Antes del estallido social Antes del 18 de octubre Ya venía la economía Y el proceso Ya venía mal Claro Claro Lo económico Tampoco es desastroso No estamos Pero lo central Tiene que ver Con la alteración mental El clima psicológico Producto de que Tú no tienes certeza Ah el otro día El miércoles En la noche Hubo 500 detenidos Claro Y mostraban ahí A un señor Dueño de un local Que él veía Cómo le iban Directamente a robar Todas las cosas De su panadería O rocesería O no sé No hay estado No hay estado Y cuando hay estado Es represión La función pública Básica Entonces en la práctica Ya no hay gobierno La pregunta es Aguantamos dos años más Con 500 detenidos por noche Exacto Y con este nivel De incertidumbre Y entonces Lo central es que esta semana Es pequeña El sistema institucional El Senado Inicia una conversación formal Legal Sobre La inhabilidad del presente Muy bien ¿Me trajo alguna película invitada Esas que trae Le traje Muy bien Personaje invitado Por ejemplo ¿Trajo Mirko? Por supuesto ¿Qué personaje? Vamos con el personaje invitado Entonces Que trae Mirko Magari Para el día de hoy ¿Quién no lo quiere? ¿Cómo? Don Mario Moreno Mario Moreno Don Cantinflas Qué buena escena Está Qué bueno Que la cantinfla Qué bueno Que la cantinfla Es que inventó un verbo Cantinfla El cantinfleo El cantinfleo Cantinflear Esta semana Tenemos un gran cantinfleador Hay un cantinfla En la política chilenal Hay un cantinfla Muy a su pesar Yo creo Qué linda ¿Qué película es esta? ¿Qué película es esta? De cantinfla Que muy buena Pero todas estas personas Ya no existen ya Porque esta película Tiene como 80 El cantinfleo El cantinfleo Se resume en esa frase De si bien es cierto No es menos cierto Es como decir harto Sin decir nada Es como darse vuelta Para llegar a ninguna parte Y donde mismo Pues que te quiero Pero no sé si te quiero Porque te quiero Cuando te quiero No te quiero El cantinfleo ¿Quién no ha cantinfleado? ¿Quién no ha cantinfleado? ¿Con cuántas mujeres Que periodista no ha cantinfleado? No, yo soy muy directo En mis sentimientos Mire Atención que cantinfle Esta semana Mario Cantinfla Rosa Claro Cantinfló en el parlamento Cuando lo llamaron a la cita Mario Rosa Qué personaje Usted lo conoció Como comunicaciones Todos los periodistas Lo conocemos Todos tenemos el celular Del coronel Rosa Buena persona Buen tipo Sabe mucho de comunicaciones Correcto Sabe mucho de comunicaciones Pero está sobrepasado Por la realidad Entonces Cantinfleo uno La cifra De la marcha De las mujeres 150 mil personas Ah, claro Le está costando Contar a Carabineros Es un problema político Pero qué tiene que hacer Carabineros Contando la gente Si alguien quiere contar Que sea el gobierno Qué hace Carabineros Le ponen a la general A más encima A dar esas cifras Y qué irrisorio Y el cantinfleo De la semana Porque le cayó Una planadora encima Tanto así Que el lunes La vocera Salió a decir Oye mínimo Habían 500 mil personas Listo Claro Ya era poco 800 mil Se acabó la versión Se acabó la versión Da lo mismo El número Todos sabían Que era más de 150 mil ¿Por qué no lo sacan A Rosa Si tampoco está gobernando Carabineros Porque tampoco vienen A quién poner Nadie va a llegar A garantizar nada Carabineros Es un colegio Contisorio Cada uno hace lo que quiere Bueno si es un vacío Poder El país está En un vacío Poder No se trata De las personas Pero le tocó A Rosa Cantinfriar Y salió Cantinfriar También en el caso De las declaraciones Sobre Si estaban Detectados Los calabineros Que habían Provocado La ceguera De Gustavo Gatica Y Fabiola Campillae Y ahí se tuvo Que dar vueltas De carneros Que no los tenía Identificados Que sí los tenía Pero que no había Juicio Que sí Pero que no Y el Instituto de Derecho Urbano Se le decía Bueno pero explíqueme ¿Qué quiere decir? Mirko y las cámaras GoPro aparecen Cuando Carabineros Los quieren que aparezcan No más Carabineros Un cumpleaños Carabineros Más allá De el rol Necesario Que debe cumplir Una policía Es de alguna manera También un pato de la boda Porque es una institución Que está con protocolos Con lógicos En dinámicas Del año 1989 Y los dejaron estar Los dejaron ser Se congelaron ahí Y estamos pagando El haber barrido Toda la basura Debajo de la alfombra Durante todos los Llamados gobiernos Democráticos La transición más exitosa América Latina Y del mundo El epítome El país donde las instituciones Funcionan Y descubrimos que las instituciones Funcionan Significa que vamos a mirar Para el lado Porque no tenemos Ni ganas Ni capacidad De meternos A ejercer Como civiles Control real Porque hay miedo Porque hay negocios Porque hay Y esto nos explotó A todos Oiga Pero igual es peligroso A todos Mirko Es peligroso Para la ciudadanía En general Que los que están Con la potestad Del poder Por la constitución Como es Carabineros Estén así Desbocados Es peligroso Para todos nosotros Bueno por supuesto Pero lo que pasa Es que de nuevo La crisis no es sincera Y esto venía Carabineros venía Siendo peligroso Hace tiempo En violación A los derechos humanos Habíamos tenido En el conflicto Mabuche Serios problemas Y en Santiago No lo creíamos No lo queríamos creer Y ahora llegó a Santiago Y era cierto Los Carabineros Hacen lo que quieren O sea a Matías Carabineros Lo mataron por la espalda En el primer gobierno De qué Hubo matado En el gobierno de Lago En el gobierno de Chile En el gobierno de Piñera Y entonces Hace 30 años Solo vivíamos de retórica Respecto a Carabineros Y ahora Les rebotó A todos En la cara A todo el sistema político ¿Y qué hace Rosa Entonces Este candifla Que trae usted para acá ¿Qué tiene que hacer? Ejerciendo roles ahora Van a ser completamente Olvidados por la historia Son personajes de paso ¿Y Blumel Que es el jefe directo Del señor Rosa? Lo mismo ¿Qué pasa con Blumel Que supuestamente Era la gran carta De renovación de la derecha Lo ponen ahí Para darle una oportunidad No hay gran carta De renovación de nada Cuando el presidente Seastea en Piñera Usted tiene que entender eso Como decir Oye ahora viene el cambio de gabinete Y acá vamos a estar conversando El cambio de gabinete Y da lo mismo Quien entra al gabinete Acá lo mismo Quien entra en los halcones No va a cambiar nada Porque la agenda La controla la calle Porque la energía Está fuera del sistema Institucional Porque nadie Que llegue al ministerio Interior Va a controlar Los saqueos Va a controlar A calabineros Va a controlar La violencia Va a controlar La delincuencia Porque está desbordado Porque estamos En un clima insurreccional Estamos en un clima Proto-revolucionario Que tiene todo lo que es Chile Que le tiene narco Le tiene delincuencia Le tiene anarco Le tiene barra brava Le tiene manifestantes Le tiene todo Oiga Mirko Otra cosa que se instaló En la semana También es la idea Y la instaló El senador Guillermo También de alguna manera La idea de que el gobierno Lo está llevando la ruleta El jefe del segundo piso El jefe de los consejeros Un duro De la UDI Cerebro De libertad y desarrollo Está llevándolo todo Y sabemos también Que la ex ministra Cubillo Otra dura Se va a hacer cargo Ahora de libertad y desarrollo ¿Qué representa Toda esa madeja De libertad y desarrollo? Esto lo que decía Representa poco Porque claramente Uno no puede decir ¿Sabes qué? Desde acá van a controlar El poder Eso ocurriría Si fuera cierto Si el gobierno tuviera poder Pero el gobierno No tiene poder Perfecto Eso es lo que estamos viendo La salida de Cubillo Ahora que se va Ya está desarrollando La ruleta Lo interesante Es que Cubillo Una persona Uno podrá estar En contra de todas las cosas Que ella cree Pero una persona Con convicciones Nadie podrá decir Que no tiene convicciones Y que no tiene pelo En la lengua Para ejercerla Ya Bueno Ella le renuncia a Piñera Está en el nivel De la crisis Que molesta Por el devarío Del gobierno Por la situación De indefinición Del gobierno Se va Se basta Perfecto ¿Qué diferencia De estilo usted hace? Esto yo creo Que es la noticia Que los ministros Le renuncian a Piñera Al revés De la lógica presidencial Es que todos Se quieren quedar Hasta que el presidente Pieda la renuncia Disculpe Acuérdese Que cuando Marcela Cubillo Salió Y dice Alguien No me acuerdo ¿Quién? Dio la noticia Antes que venía La se desmintió Y al final Se supo lo que se supo Que ya habían otros También ministros Que también querían irse Y lo había retenido Y el gabinete Está completamente desgastado Pero no va a haber Nadie Que entre con energía Bueno Tal vez Mañales Tal vez Mañales Que va ahí Por las piernas Claro El único que tiene Gana Y le pone colores Usted me decía Que el estilo De Marcela Cubillo Dentro de la UDI Es dura La dura Que dicen Lo que piensan Si tenemos que hacer Un análisis De estilo a estilo Jacqueline Van Rieselverge Presidenta de la UDI Marcela Cubillo ¿Hay algún paralelo Que usted ve ahí? A raíz también De todo lo que se supo Ahora de la sede de la UDI Pero Marcela Cubillo Es elite Y Jacqueline Van Rieselverge Es pueblo Entonces esa diferencia central En la derecha Es fundamental Tu origen familiar Entonces Si no pregúntele a Mario Es borde Ella es del tronco Histórico de la derecha Universidad Católica El gremialismo Puc Pinochetismo El catolicismo Conservador Y Familias de elite El papá de ella El canciller Del canciller Del canciller Del canciller Y de Quien fue también Gerente Del mercurio Hernán Cubillo Claro Su hermano Fundador De Fundación Del desafío Levantemos Chile Son personajes De pedigrí Tiene Hay sangre azul En la derecha Tiene pedigrí Buenas palabras Por eso se va Libertad y desarrollo Ocupa ese espacio Naturalmente Y esta dupla Esos cargos No piden currículo No te piden No, no No es para qué Se conocen de chico Claro No te piden ¿Cómo se llama? Un casa talentos Para ver A quién poner Acá Este matrimonio De Cubillo Alamán ¿No? También Dentro de la poderopedia Que hay ahí en la derecha Porque también Alamán Claro Ahí hay un negocio Bueno Lo dijimos el año pasado Eso es como una suerte De House of Cards ¿No? Ese matrimonio Es similar al de House of Cards No tienen agenda política Y se potencian Perfecto Y ella le sirve a él Para validarse En la derecha dura De la que él quiere ser El líder Porque quiere ser El candidato Alamán Alamán Claro Él viene de vuelta Al redispo Mucho tiempo Fue el liberal Buena onda Que era mirado Con desconfianza En el sector Y eso le ha costado Siempre muy caro Última película Que trajo Mirko Macari Para ir cerrando Este viernes Está entretenida El regreso Del poder Según el padrino Jojo Rabbit Una película Que trajo usted Yo no la he visto Pero es como una parodia De un Hitler Así que se ríen De Hitler Yo tampoco lo vi Pero la Tamara Tenemos que analizar Una caricatura De Hitler A Tamara Creo que le gustó mucho La vio en el verano Ahí Así que en condiciones Que la vio Y le gustó La película Una ridiculización De Hitler Un Hitler ridículo Pero bueno No sé Escalofiante Hitler Pero aquí Lo ridiculizan ¿Quién sería El ridículo El nazi ridículo Del momento? Bueno Claramente En la última semana Se hicieron Se hicieron merecedores De la agenda Los huevos de choque El rechazo Ah La primera línea De la ultraderecha Sí Le pusieron color Se ganaron Bueno Han parado por los craideros También Otra polémica ¿No? Ya Pero Le golpeaban a la gente Andaban encapuchados Tiraban gas pimienta Pero con carabineros Al lado ¿Usted cree que los carabineros Son neutrales? No pero Por lo menos Alegimos por lo menos Alegimos por lo menos Bueno Pero si hace rato Sabemos como son las cosas En Chile ¿Quién es este freak? Seaste anisquero Divertivo Divertivo Que un personaje menor Que ve su oportunidad Que no es nadie Y de repente Están todos hablando de él Un pobre chiste En momentos de polarización Hasta gas le tiene miedo Ah Lo miran con distancia Sí Se contravita En canapresia Está claramente sobregirado Pero el personaje Viene además de sectores populares De Gran Avenida No No es de la familia No es de los izquierdos menentes Ah De los duendes Del diario financiero No es de Felipe Izquierdo No Este gallo Que es Nadie digamos Pero consigue Una entrevista en Canal 13 Consigue Nosotros estamos hablando de él Consigue salir en las noticias Por esta sede Que la UDI Está viendo Explicando al Cervel Cómo es la rienda De esta sede ¿Por qué se la pasa En un grupo En momentos de polarización Se les metió Se les metió O sea que el izquierdo Los complica Los enrea Además Toda la iconografía Que despliegan Ah Que yo te diría Es más parafernalia que nada Porque son cuantos pelagatos Con unos escudos Ah Con unas lanzas Estos símbolos De los cruzados De los escudos De las cruzadas Rememorando Las banderas De los confederados Claro Es como una parodia De la libertad Claro Es como el japren con jade De la ustra derecha Exacto Pero que causan Pero yo creo que lo más peligroso de esto Es la actitud de carabineros Claro Que usted puede decir Obviamente siempre han estado con el poder Pero están con este poder Con estos gallos Digamos Que son una marunga Hay gente que aplauda a carabineros Lo único que se quiere a carabineros Es que los aplaudan Claro Ajá Y golpean a cabada Entre otros Y hay gente que se acerca Por bueno Es parte de la polarización Ah De lo que implica la polarización Y esa cosa tan temida De que los ciudadanos Se enfrenten entre ellos Perfecto Antes de irnos Mirko Macari Quiero una reflexión corta Nomás Estamos suena el tiempo Pero Esta semana también Y lo quiso hacer El presidente Viñera Me imagino la desesperación De que sus dueños Pasaran más menos colados En los 30 años También conmemoró La llegada de la democracia ¿Qué reflexión hace usted En general De estas tres décadas A la luz De lo que es este movimiento social Que dice No son 30 pesos Son 30 años Bueno Es tan pérdima La situación De la democracia chilena En este minuto ¿No? Que en vez de Conmemorar los dos años Del gobierno Tienen que apelar A un hito histórico Muy pasado Que fue El 11 de marzo Del 90 Y para eso Se cuelgan De Irwin Yo creo que Con mucha patudez Porque Y esto lo puse En mi Twitter Uno podrá tener Cualquier juicio histórico Con sus luces Y sombras De Irwin Pero Irwin Vivió Toda su vida En una casa De clase media En la calle Arturo Medina En Providencia En la frontera Provincia con Junión Y probablemente Pagó Sus contribuciones Religiosamente Tuve la oportunidad De entrevistarlo En su casa Y ni Lagos Ni Piñera Han pagado Sus contribuciones Los Lagos La familia real No las pagó En Caleo Y Piñera No las pagó En Rango Entonces Colgarse De Irwin A mi me parece Que es Una patudez tremenda Respecto de ese Rango central De la figura De Irwin Que era La honradez Una honradez Y un alto sentido De la política Uno podrá estar En desacuerdo En lo que hizo O no hizo Pero él Sentía que representaba Algo muy importante Que era la política Irwin le ofrecieron En el pic De esos cuatro años Prolongar su periodo Buscar Una reelección Y él dijo Me voy para mi casa Y se fue para su casa Y eso lo hacen pocos Aplauso grande Para Mirko Macari Ha vuelto Mirko Macari Mirko Que sea un gran Gran año Sabemos que es complicado Así que Me imagino que va a haber Mucho poder Detrás del país Así es Nos vemos los chuvieres Que estén muy bien Mirko Macari Hasta el próximo viernes Chavela Y teniendo un gran Gran fin de semana Y el lunes Nuevo capítulo De estreno De El escenario del poder Lo puedo adelantar Es quien vamos a tener ¿No? ¿Sí? ¿Sabes quién reaparece En el escenario del poder? Ah, ¿el? ¿Exclusiva? Marco Enrique Sominami Meo Viene a ver Cómo se reinserta En la política Interesante La conversación Tendremos El lunes Muy bien Llegando a Argentina Marco Enrique Sominami Capítulo de estreno El lunes Nuevamente desde acá Desde Vía X Desde Scenario del poder Desde Stock Disponible Pasa un gran fin de semana Y no ¡Gracias! ¡Gracias!